¿Cuáles son las típicas casas antiguas de Rojas? Esta de Rojas pertenecía a la línea de Fortines, era un Fortín, Mercedes, la guardia de Mercedes, la guardia de Rojas, la guardia de Luján y era la línea defensiva contra los indios de aquel tiempo, los últimos, los últimos malones. Acá estamos en el salón de actos de la escuela número uno de Rojas, donde hice todo mi primario, que tantos recuerdos maravillosos me trae. En particular, por falta de tiempo, le voy a narrar solamente aquella señorita que le decíamos la negra o san, hija de un domador, india, de pueblo, inteligentísima, fuerte, que nos enseñó a marchar en serio. La recuerdo con mucho cariño. Y aquí, en este escenario, alguna vez actué, junto con los compañeros. Y trae muchos recuerdos hermosos. Ay, Dios. Bueno, muy emocionante entrar acá, a esta aula del Colegio Nacional de La Plata, a donde llegué hace 70 años exactamente, y a un colegio ilustre, tal vez el más importante que tuvo la República, con profesores como Enrique Sureña, Martínez Estrada, tantos. Y este colegio pertenecía y pertenece a la universidad. Fue concebido por un espíritu ilustre que fue don Joaquín B. González, un gran humanista que hizo que la universidad tuviera incorporado un colegio secundario y hasta un colegio primario. De manera que era una enseñanza vertical. Cuando yo llegué acá, era un payucano, como se decía en esa época, un chico de un pueblo de campo. Y me sentí muy inhibido por todos los compañeros, de los cuales después fui muy amigo, claro. Pero de entrada me sentí muy inhibido, porque todos ellos se conocían, y yo venía de muy lejos. Aquí también, en el tercer piso, estaba el Liceo de Señoritas. Y ahí estudiaba, unos cuantos años después que yo, unos seis o siete años después que yo, alguien que se llamaba Matilde Kuzminski Richter. Yo no sabía en ese tiempo que iba a ser mi mujer. Este fue el fundador del Instituto de Física donde yo estudié, hice mi doctorado aquí, Emil Bozze, nacido en Bremen en 1874 y murió en 1911, cuando yo nacía. Un hombre extraordinario, basta ver la cara, tan noble. Cuando murió, donó todos sus libros a la biblioteca de este instituto. Y en el Ex Libris, lo que se usaba mucho antes, en los libros valiosos, se ponía en la primera página grabado, un Ex Libris con una frase. En la frase escrita en alemán, desde luego, decía, toma la verdad y llévala por todo el mundo. Típico del romanticismo alemán de aquel tiempo. Y es con profunda emoción, porque yo alcancé a ser alumna de la viuda de Bozze. Y después, aquí hice mi doctorado, fui profesor en las últimas... En el último año del doctorado en Física, tuve alumnes como Mario Bonge, como Balseiro. Y después, dos años después de haber vuelto del laboratorio de Curie a enseñar acá, abandoné la Física para siempre. Pero siempre recordé esto con mucho amor. Porque eran grandes humanistas estos hombres. Ahora todo deteriorado. Qué pena que me da. Bueno, es una vieja casa. Yo acá hace cuarenta y tantos años que vivo. Acá he escrito todo. Mi obra, todo lo he escrito acá. Acá, de manera que... Cuando yo vine a Santos Lugar, era un pueblito de la provincia de Buenos Aires. Esto ahora pertenece al Gran Buenos Aires. Había todavía de esos viejos almacenes con estaño. En fin, qué sé yo. Era un pueblo de la provincia. Cosa que a mí me gusta mucho. Yo he nacido en un pueblo de la provincia. Nunca me gustaron las grandes ciudades. Creo que son tremendas, alienantes. Acá todos se conocen. Qué sé yo, el mecánico es Tito, el electricista es fulano de tal. Todos se conocen por su nombre. No son abstracciones, son seres concretos. Los valores que yo considero supremos. La justicia es la justicia, la justicia en el sentido total de la palabra. La amistad, el sentido de la amistad. La amistad. La libertad. La defensa siempre de la libertad. Y también la compasión. La caridad. Y la caridad. Son los valores supremos del hombre. No siempre uno los cumple porque uno es imperfecto. Pero ese es el ideal. Hacia fines del 83 el pueblo argentino logró instaurar de nuevo la democracia después de la horrenda dictadura militar que trajo quizá alrededor de 30.000 desaparecidos. Secuestrados, torturados y muertos. El presidente Alfonsín nombró una comisión para indagar estos crímenes y pasarlos luego a la justicia como correspondía. Me llamaron, me pidieron si podía integrar, no le pude decir que no. Y lamentablemente además me tocó presidir la comisión. Una especie de horrible presente griego. Yo pensé que era el hombre indicado, Ernesto, para presidir la CONADEP. Un hombre con objetividad, con imparcialidad y sobre todo con un gran sentimiento, una gran sensibilidad. Vos sabés que yo no voy nunca a congresos de escritores. Constantemente me invitan de México, de Budapest. Y siempre les digo, la última vez fue el Congreso del Pen Club de Nueva York. Y Susan Sonta, que estuvo en Buenos Aires para la Feria del Libro, que me dijo, Ernesto, nos gustaría que viniese al Congreso. Digo, Susan, un escritor solo es un tipo desagradable y más bien horrible. Un Congreso de Escritores es un espanto. Yo no voy nunca a Congreso de Escritores. La Feliz, que lo cumpla, papita, que lo cumpla, papita, que lo cumpla. Vamos, 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 vamos. Palomita Blanca, Vidalita, que cruzas el valle.